A darle la bienvenida al jefe de gabinete, que para nosotros es importante que esté en Salto. Carlos, bienvenido. Vino una vez en campaña y después no apareció más, por supuesto, por su cúmulo de trabajo. Pero para nosotros que venga realmente es importante. Y bienvenido a las altas autoridades del OPDES, porque que esté el OPDES en Salto, y con la preocupación que tiene el pueblo de algunos olores que se están manifestando en Salto, creemos que ellos alguna solución van a traer al tema y vamos a trabajar en conjunto. Evidentemente el municipio este está interesado que vengan las autoridades provinciales porque queremos trabajar en conjunto. Y realmente seguimos recorriendo. Ayer estuvimos con el Ministro de Transporte, con Mario Mioni, después estuvimos en Parques Nacionales, hablando con uno de los directores de Parques Nacionales, y ahora esta grata visita acá lo vamos a llevar hasta el puente también, que es una gran preocupación que tiene el pueblo por un puente que la gobernadora nos dejó en Pampa y la Vía, porque agarró y rompió el puente, después con mucho marketing de Cambiemos, dijeron que el puente se seguía y el puente no se sigue porque no está la plata y no se sabe nada. Es otro bluff, lamentablemente, que hace la provincia, que hizo la provincia en su momento. Bueno, yo creo que confío en el gobierno de Quicilló, confío que el puente se va a hacer lo antes posible y tenemos que seguir trabajando. Ellos vienen a trabajar, le hacen las preguntas necesarias a ellos y seguimos viaje. En primer lugar, muchas gracias al Intendente por recibirnos. Efectivamente, estuvimos en el marco de la campaña ya una vez por aquí por Salto y ahora estamos volviendo a nuestras funciones, en mi caso como Jefe de Gabinete y obviamente con la instrucción del Gobernador de venir a ayudar en todos los temas en los que podamos dar una mano acá en Salto, en un momento bastante complicado tanto del país como de la provincia. Como ustedes sabrán, muy recientemente hemos podido con fondos propios evitar un default de la provincia que se podría haber producido debido al gran endeudamiento que generó el gobierno pasado. Estamos trabajando con múltiples líneas, lanzamos el plan Escuelas a la Obra para mejorar la infraestructura edilicia de las escuelas que tienen riesgo de inicio de clases. Para marzo, esta semana también se lanzó el programa Arriba Pymes, que era un conjunto de líneas de crédito, medidas, moratorias, etcétera, para favorecer a las pymes y a los pequeños y medianos productores agropecuarios y también a los pequeños comercios y a los pequeños servicios. También ayer, en el día de ayer, se ha efectivizado en un convenio con las empresas del sector el congelamiento de las tarifas por seis meses. Así que venimos cumpliendo todas las promesas de campaña y las prioridades que había definido el entonces candidato Axel Kicillof, el actual gobernador, que eran salud, empleo, educación y producción. Estamos trabajando en todas esas líneas. En el caso particular de Salto, nos hemos acercado nuevamente con dos objetivos. En primer lugar, repasar la situación ambiental. Sabemos que fue declarada una emergencia ambiental y aquí estamos con el director del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, Juan Brardinelli. Vamos a hacer una inspección a la planta Soychú. Vamos a tener una reunión ahí con las autoridades para ir saneando todos los problemas de a poco, para trabajar, para plantear un esquema de trabajo, para evitar las quejas que hemos recibido, que ha recibido el municipio, pero que también hemos recibido en el organismo por parte de los vecinos. También vamos a estar visitando la planta de residuos sólidos urbanos, que también requiere de algunas mejoras, algunos avances. Vamos a estar ayudando técnicamente con el organismo provincial para el desarrollo sustentable. Y creo que también, y de importancia mayúscula para el distrito, venimos a confirmarle algo que él nos pidió explícitamente en una de las primeras reuniones que tuvimos apenas asumimos las tareas en el Ejecutivo Provincial, que es la construcción del puente. Del puente Valentín Vergara, que como decía el Intendente, vinieron con las típicas estrategias de marketing, etc., a mostrar que se estaba trabajando cuando en realidad lo único que se hizo es demoler el puente anterior y nunca se avanzó en la construcción del nuevo puente. Hay que avisarle, hay que hacerle conocer a la población de Salto, a los saltenses, que ese puente provisorio que está ahora implica un gasto importante para el municipio, que con esta obra va a liberar recursos para el municipio, para que sean justamente derivados a otras necesidades que tienen los vecinos y las vecinas de Salto. Así que queríamos venir a confirmar eso, que está dentro de la lista de prioridades de obras que tenemos para ser provinciales, el puente, que en breve van a estar liberando los primeros pagos para ya muy rápidamente comenzar con las obras. Eso es algo que hablé justamente hoy por la mañana con el Ministro de Infraestructura, Agustín Simón, y me confirmó que ya estaban avanzando fuertemente en eso. Así que creo que es una buena noticia aquí para todo el distrito. ¡Gracias!